... Continuamos con el próximo rubro, que en este caso es el de fertilización y distribución de fluentes. Convocamos para hacer entrega de este premio a Carlos Solanet, director comercial de La Rural Sociedad Anónima. Y en este rubro los finalistas son... Metalfor, Sociedad Anónima, entrada tangencial del producto. Después de la guillotina de dosificación, el producto cae en un encauzador donde cambia de dirección. Esta nueva dirección es tangencial a la paleta y en el mismo sentido de aceleración, permitiendo una entrada del producto a la paleta en forma suave. Este proceso permite que el producto mantenga su masa para lograr que se proyecte correctamente, logrando una uniformidad en su distribución. A su vez, se puede incrementar la velocidad de rotación de los platos, logrando una mayor velocidad tangencial. La mejora que se tiene es no dañar el producto debido a que no se produce ningún impacto. Fertec, fertilizadora autopropulsada serie 6. Este equipo ofrece la posibilidad de realizar la intercambiabilidad de los módulos de fertilización bidisco, fertilización neumática y pulverización, logrando de esta manera un fuerte beneficio basado en la maximización de la inversión y su retorno, al permitir trabajar durante todo el año calendario con diferentes tipos de aplicaciones. El concepto se basa en una planta motriz S6 multipropósito que permite el acople rápido, estructural, hidráulico y eléctrico de diferentes módulos, otorgando una mayor versatilidad y flexibilidad de trabajo durante todo el año. Yacto, Argentina. Control de bordes y corte de secciones. Es un sistema exclusivo, desarrollado y montado de línea en una fertilizadora automotriz modelos UP5030 para permitir el control de aplicaciones de fertilizantes en cabeceras, caminos internos, bordes de cursos de agua, evitando hacer aplicaciones en áreas no deseadas. Se complementa con un sistema de corte de 12 secciones que abren y cierren la aplicación automáticamente, minimizando las sobre aplicaciones en las entradas de cabeceras, sobre todo en lotes de forma irregular. Y convocamos también para hacer entrega de esta distinción, por favor, a Javier Fano, gerente de CAMG y biocombustible de YPF. En tanto, les decimos que en este rubro, fertilización y distribución de efluentes, el ganador del premio YPF Agrocita 2019 es... Fertec por fertilizadora autopropulsada serie 6. El jurado destaca en particular en este ganador la seguridad en la operación de este producto. En tanto, saludan. Los invitamos a acercarse al escenario. Los recibimos con un fuerte aplauso. Son los ganadores del rubro fertilización y distribución de efluentes. Es un equipo que ofrece una posibilidad de realizar la intercambiabilidad de los módulos de fertilización bidisco, fertilización neumática y pulverización. En tanto, toman la foto. Le pedimos a quienes entregan los premios que, por favor, se queden. Porque el jurado ha decidido en esta disciplina entregar una mención especial. Y esa mención le pedimos al jurado, entonces, le pedimos a quienes entregan el premio que permanezcan. A los ganadores les agradecemos enormemente. Y convocamos ahora a quienes recibieron esta mención. Y estamos diciendo que son Yacto Argentina por control de bordes y corte de secciones. Les agradecemos y suben a recibir, entonces, su diploma. Este sistema que recibe la mención es un sistema exclusivo desarrollado y montado de línea a una fertilizadora automotriz modelos LP5030 para permitir el control de aplicaciones de fertilizantes en cabeceras, en caminos internos, en bordes de cursos de agua, evitando hacer aplicaciones en áreas no deseadas. Los invitamos. Allí llegan a recibir su mención. Los recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias entonces.